hola de nuevo en este ejercicio vamos a ver las propiedades de las potencias para resolver esta igualdad o sea saber que es este 4 elevado a 5 y todo ello raíz cuadrada ver qué número nos da aquí bueno para resolver esto tenemos que tener en cuenta algunas de las propiedades de las potencias voy a poner aquí todas esas propiedades que son muy importantes recordar para poder aplicarlas en primer lugar tenemos qué un número elevado a un 1 elevado a un número n el que sea 27 15 el que sea es igual a 1 recordad que esto lo que significa es que o sea 1 elevado a n significa que es 1 por 1 por 1 n veces si aquí yo tengo un 7 n es un 7 pues es 1 por 1 por 7 veces entonces me da igual las veces que yo multiplique 1 por sí mismo que siempre me va a salir 1 primera propiedad segunda propiedad que tenemos que tener en cuenta es que cualquier número elevado a 1 es cualquier número o sea si yo un número lo multiplico por sí mismo una vez que es como no multiplicarlo por sí mismo sea el propio número es ese número si yo lo multiplico otra vez por sí mismo esto ya sería elevado a 2 pero elevado a 1 es ese mismo número vale hasta aquí todo nos lo podíamos esperar un número a el que sea 5 7 20 el que sea elevado a 0 es igual a 1 esto que nos puede resultar así un poco raro pero esto es así para todos los números este número puede ser un 5 menos 3 27 3 quintos me da igual lo que sea elevado a 0 es 1 otra propiedad tenemos que un número elevado a otro a n por la misma base pero elevada a m a otro número distinto o sea puede ser 2 elevado a 4 por 2 elevado a 7 aquí 2 y luego aquí los exponentes esto es igual a la misma base que tenemos el número a este 2 y aquí n más m lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes por ejemplo si tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 este es igual a 2 elevado a 3 más 4 2 elevado a 7 es lógico porque fijaros que aquí lo que tenemos es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y aquí lo que tenemos es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y si esto lo multiplico es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 o sea 2 multiplicado por sí mismo 7 veces esas 7 veces otra propiedad de la potencia importante es la siguiente es que un número elevado a una base negativa es igual a la inversa de ese número elevado a la base positiva si por ejemplo esto fuera 2 elevado a menos 3 esto sería igual a 1 partido de 2 elevado a 3 más 3 vale esto esta propiedad es muy importante y es una propiedad que ya utilizamos en uno de los ejercicios anteriores cuando estudiamos la notación científica este tipo de nomenclatura poníamos 10 por ejemplo decíamos 1,24 por 10 a la menos 4 esto que quiere decir esto es igual a 1,24 partido de 10 a la 4 partido de 10.000 vale la manera de pasar este 10 elevado a 4 pasarlo aquí arriba multiplicando es cambiándole el signo al exponente y le ponemos menos 4 en vez de 4 ese más 4 ponemos menos 4 de esto deriva otra propiedad importante y es que si yo tengo un número elevado a un exponente y ese mismo número elevado a otro exponente este que está aquí dividiendo pasa arriba cambiando el signo al exponente y ahora tenemos este caso sería este mismo caso de aquí sumamos los exponentes sería a elevado a m más menos m obviamente más menos m esto es igual a a n menos m así que cuando tenemos la misma base a y distintos exponentes lo que hacemos es al numerador le restamos el exponente del denominador y me queda de esta manera otra propiedad también importante es que si tenemos por ejemplo un número elevado a una base y otro número distinto elevado a la misma base esto es lo podemos simplificar de esta otra manera este número elevado a n este otro número elevado a la misma al mismo exponente es la fracción elevado toda el resultado al exponente y por último y muy importante para este ejercicio es que cuando tenemos potencias de potencias lo pongo aquí cuando tenemos potencias de potencias por ejemplo a elevado a n y todo ello elevado a m esto es igual a a elevado a m y todo ello elevado a n podemos intercambiar los exponentes y a su vez es a elevado a n por m vale es lógico porque en el producto me da igual que sea n por m que m por n entonces me da igual que sea n por m que m por n es igual los puedo cambiar en un sentido o en otro bueno estas son las propiedades de las potencias propiedades que tenéis que conocer fundamentales muchas aplicaciones vamos a ver para esta resolución en concreto cuáles utilizamos bueno vamos a utilizar esta y también tenemos que ver que las raíces cuadradas una raíz cuadrada es como elevar a un medio elevar a un número fraccionario o sea 4 elevado a 5 todo ello elevado a un medio la raíz cuadrada es elevar a un medio la raíz cúbica es elevar a un tercio y así sucesivamente hemos visto aquí que me da igual poner un exponente primero y el otro después de tal manera que yo puedo intercambiar estos exponentes el elevado a 5 con el elevado a un medio los puedo intercambiar sin ningún problema o sea que esto es igual a 4 elevado a un medio todo ello elevado a 5 4 elevado a un medio hemos dicho que es raíz de 4 recordemos que la raíz lo que tratamos es buscar de un número que elevado al cuadrado me dé el número que hay dentro de la raíz ¿qué número elevado al cuadrado me da 4? pues ese número es 2 2 elevado al cuadrado me da 4 así que lo que tenemos aquí es 2 elevado a 5 2 multiplicado por sí mismo 5 veces lo sacamos por aquí que tenemos un huequillo entonces decimos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 por 2 por 2 16 y por 2 32 ese será el resultado de este ejercicio o sea raíz de 4 elevado a 5 es 32 hemos aplicado algunas de las propiedades de las potencias alguna bueno en concreto esta esta es la propiedad fundamental que hemos utilizado aquí pero bueno este problema lo aprovechamos también para que veáis todas estas propiedades que son importantes tenéis que saber y las vais a tener que aplicar aparecen muchos son muy útiles ¿vale? bueno espero que os haya quedado claro un saludo